INVITADO SANGRIENTO INVITADO SANGER Odio volar con este clima Sí, lo llevaré al aeropuerto, ¿verdad? Sí, solo bromeaba Vuelvo a casa De hecho, voy a una casa rentada cerca de mi casa, así que... Claro Hola, cariño Todos te escuchan Saluda a todo el mundo Hola a todo el mundo Hola ¿Puedes saludar a tu padre? Hola, papá ¿El avión ya va a despegar? No No, no voy a llegar ¿Es en serio? Espera ¿No podrás llegar a la casa de playa? ¿Acaso tienes trabajo? No, no, ya voy Voy para la casa, pero el vuelo se retrasó El clima está horrible, así que le pediré a... Al conductor que me lleve a alquilar un auto Y luego... Conduciré hasta allá Yo... No quiero que conduzcas Dijiste que llueve horrible Sí, tomaré la autopista 5 Será todo directo hacia el sur Quiero llegar en 6 horas 2 y uso el hidroplano Pero si debes parar No te olvides de Kualinga Imposible No, no, no Llevo 12 días sin verlos Los extraño demasiado Hasta a tu padre Cariño, una cosa más Pídele al señor Hamilton que repare las goteras Porque si este clima va para allá No quiero llegar a la casa a llenar baldes como el año pasado, ¿sí? Sí Lo haré Bien, te quiero Y yo a ti ¿Esta es? Las tuberías gotean Mis vecinos lo llamaron, ¿cierto? Revisemos la estructura exterior Bien ¿Y me dará una copia de eso cuando acabe? Depende del ayuntamiento Tenga, firme esto ¿Es en serio? Por favor La mitad de esto es cosmético y lo sabe ¿Desde cuándo no puedo tener caja de interruptores en la propiedad? En el techo, no Voy a instalar solar Y se roba el cable El cable es costoso No pueden rentar la propiedad otra vez hasta terminar las reparaciones Puede pedir una cita con el ayuntamiento para solicitar excepciones y aplazamientos Tenga Alquiler de Playa Hamilton Habla Henry Hamilton Henry, habla Lacey Samson Ah, señora Samson ¿Cómo está? No puedo creer que ya pasó un año, ¿eh? Lo sé, lo sé Espero que todo esté bien Sí, sí Todo está bien Llegaremos un poco tarde Hudson y yo queremos saber si reparó las fugas del año pasado Oh, sí, sí La reemplacé con tubos de cobre Mi amigo Rowan lo hizo Qué bien Grandioso Me agrada Rowan También Me llevarán un paquete a la casa ¿Ya lo vio? Tengo un paquete aquí Sí, lo tengo Está en mis manos Genial Métalo antes de que llueva ¿Que llueva? Vamos No va a llover ¿En serio? No es lo que dice el clima Ah, tonterías ¿En serio? Debería cobrarles más por este clima Será hermoso Usted y su familia pasarán un mes increíble Se los garantizo Ah, es bueno oírlo Gracias, señor Hamilton Llegaremos pronto, ¿oyó? ¡Buen viaje! ¡Oh, rayos! Bueno, adiós ¡Oh, rayos! ¡Maldición! 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 ¡Ayuda! ¡Sigurón! ¡Sigurón! ¡Siga mi bastón, por favor! Ok, abre atrás, ¿quieres? Cada verano hemos venido aquí desde que eran bebés Voy a extrañarlo La universidad no es todo el año, volverá a casa en verano Sí, pero la universidad, la escuela de medicina y luego un posgrado Y... ¿No quieres que me vuelva doctora como el abuelo? Quiero todo para ti y tu hermano Bien, chicos, no quiero hacer más de un viaje Así que intenten llevarlo todo, ¿sí? Mamá Sí, un nuevo récord Doug Ayuda con las cosas o ayuda a tu abuelo, pero no te quedes ahí ¿Qué? Está bien No necesito ayuda Entonces lleva las cosas Yo me encargo de esto Con cuidado Hola, hola, hola Creí que eras tú Oigan, ¿se van o llegan? Nosotros vamos llegando Creí que irías a tu casa de cabo este verano Sí, bueno, debía quedarme aquí por un gran caso ¿Se quedarán todo el mes otra vez? Como siempre Oigan, ¿y mi amigo Hudson? Conducirá desde San Francisco Oye, Doug, Becky está aquí Aléjate de ella, Tucker Conozco esa mirada ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Qué? Ella es mi hija Oye, han sido amigos desde niños Desde que compraste la casa de al lado Sí ¿Está nadando? Sí Esperaba verla antes de que los Santa Ana llegaran Pero creo que conduciré un poco más Oigan, si la ven Díganle que vuelva a la casa conmigo ¿Está bien? No a casa de su madre Ah, deberían considerar volver a la ciudad Dicen que la tormenta se pondrá muy mal en la noche Podrían quitar la electricidad ¿Y qué harán si no pueden ver el televisor? ¡Chao! 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 Vamos, chicos Oye, Lacey Mira, si la casa se ve así Podría ser que no arreglaran la fuga de hace un año Ya sé Te dije que esto iba a ser un desastre Igual que el año pasado ¿Cuántas veces se fue la electricidad? Oye, solo entras y haré una llamada Lacey Samson Vamos ¡Adiós! ¿Puedo tenerla de arriba esta vez? Claro que no, la tuviste hace un año ¿Podría ser mi obsequio de graduación? ¿En serio? Está bien, sí, es tuya Eso fue fácil Hola Hola Oye, sé que me puse difícil sobrevenir aquí Pero gracias por continuar esta linda tradición de verano Tu mamá estaría feliz No será lo mismo cuando Charlotte se vaya a la universidad Está bien, todo cambia, te adaptas No siempre es sobre el lugar Sabes, sé que sería demente si lo intentáramos Pero, ¿qué tal si... ¿Y si rentamos un bote? La próxima semana, un bote de pesca Solos tú y yo Y vamos a pescar, como cuando eras niña Oye, no, yo... ¿O qué? Será muy difícil para ti No lo hemos hecho desde que... Así que esté viejo No significa que no pueda hacer cosas Bien, hagamos un trato Está bien Si el clima se despeja el martes, iré a pescar contigo Pero no quiero oír ninguna queja ¿Sí? Ni siquiera una Entremos ¿Estás bien? Sí Tengo hambre ¿Y los sándwiches? ¿Alguien ha visto el paquete que me enviaron? No, mamá Si lo encuentran, dénmelo No lo abran, es sorpresa Creo que mamá trajo otro juego para la noche de juegos que nadie querrá jugar Ya lo verán Creo que irán a dar un poco Será mi oportunidad antes de que llegue la tormenta ¿Con Becky? No Creí que odiabas nadar No me gusta el waterpolo Es muy diferente No lo sé, Tucker El clima es... Es para lo que he entrenado los últimos cinco veranos Aquí, en esta playa Con salvavidas cuidando Y no veo a nadie afuera Ya sé qué hacer Oye, ¿quieres que regrese a waterpolo o no? Creí que entrarías al equipo de ajedrez Bien, sesenta minutos máximo Sí Mamá, sé qué hacer Estoy bien, solo déjame hacer Está bien, rezo pollo para cenar ¿Pescado? Voy para allá Ese es el plan Adiós Dejas ir a nadar al chico, pero me criticas sobre pescar No malinterpretes Iremos la próxima semana Si te estás sintiendo bien Y el clima lo permite, ¿sí? El televisor se apagó Llevamos aquí apenas dos segundos Revisaré los fusibles Grandioso Gracias Vamos, Cops Vuelvan a mí, Cops Diablos, Hamilton Dijiste que lo reparaste Hola Hola, señor Rowan Habla Lacey Samson ¿Qué tal? Hola, señora Samson Ya debe ser verano ¿Es posible que pudiera venir? He intentado llamar al señor Hamilton Y no me responde ¿Ha hablado con él? No ¿Sabes si sigue aquí? No, no he trabajado para el señor Hamilton en un tiempo Dijo que puso tuberías de cobre No No, no me ha llamado para hablar de eso Debí saberlo ¿Y es posible que venga aquí? Este mes es muy importante Porque es la última vez que nuestra familia estará junta Antes de que mi hija se vaya a la universidad Y yo Queremos que sea memorable Y todo aquí es Un desastre No creo que el señor Hamilton quiera que vaya ahora Ay, no se preocupe por él Yo le pagaré a usted, ¿sí? No, este clima se pone muy mal Oiga, le pagaré el doble No, 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 no tiene que hacerlo En serio necesito su ayuda Porque la tubería gotea Y el sótano está inundado Ya no sé qué hacer Lo haré por usted Usted será mi última parada cuando me vaya Oiga, mi esposa no deja de hablar de las barras de limón Que nos dio hace un año Está bien Le daré algunas antes de que vaya a casa No, no tiene que hacerlo Oiga, será un placer De acuerdo, me convenció Bien, señora Nos vemos luego Gracias Gracias, señor Hugo Creí que arregló las fugas Vaya, creciste desde el último verano Cinco centímetros De hecho ¿Solo cinco? Mi amor de verano ya creció Sabes que no tiene que ser solo algo del verano Ah Y ya es muy directo Así que Toc ya creció Ah, tu padre te buscaba antes Ya sé Quiere que todos entremos por la tormenta Pero sé que solo quiere presumirle su hija a su nueva novia Así que... Se veía muy preocupado Sí, pero no vine a hablar de mi padre ¿Vamos a nadar? Ese era el plan, ¿no? Pero el clima... Suenas como mi papá Pensé que podíamos hacer otras cosas ¿Qué? ¿Le temes a un poco de agua? Soy mitad pez Vamos Oye, espera La tubería, ¿eh? No me hagas empezar Rowan vendrá a arreglarlo Bien Al menos sabe lo que hace ¡Toque! 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 Charlotte Oh Creo que encontró a Becky Sí, eso creo Puedes llamarlos Porque el viento empeora Y su padre la busca Y no deberían estar afuera Bajo en un minuto Tengo que cambiarme ¡Vamos! Te estás alejando mucho La marea está muy alta Aún te vas muy a la segura, Toque Más bien, soy listo ¿Sí? Ser listo de qué te ha servido ¡Me asustas! ¡Tuker! ¡Tuker! ¡Tuker, dar! Mamá quiere que entre ¡Mamá! ¡Hay un paciente con tu nombre en él! ¡Oh! Grandioso Veo que sí lo entregaron El viento debió derribarlo Gracias Asegúrate de que tu hermano entre ¡Toker, vamos! ¡Tiburón! ¡Ay, por Dios! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Toker! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Toker! ¡Tiburón! ¡Vengan acá! ¡Hola! ¡Hola, Charlotte! ¡Deben salir ahora! ¿A dónde van? ¡Vuelvan! ¡Hay un tiburón! ¡Toker, vuelvan! ¡Toker! Tu hermana sí que quiere que vuelvan ¡Vequi, espera! ¡Vequi, espera! ¡Ese es un tiburón! ¿Qué? ¡Nada a la costa! ¡Yo lo distraigo! ¡Papá! ¿Puedes bajarle un poco? ¡No lo veo! ¡Nada hacia la costa! ¡Vequi! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! 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 ¡Lacy! Lacy. Cariño. Hola, soy yo, ¿me escuchas? ¿Hola? Cariño, ¿me escuchas? Cariño, no te escucho nada. Soy yo, estoy... ¿Cariño? Sí, la señal aquí es horrible. No llegaré para cenar, amor, no sé si me escuchas. ¿Qué? Cariño. Llámame otra vez, cariño. ¿Hola? Hola, amor, no sé si me escuchabas antes, pero la lluvia afecta mi avance, así que... ¡Cenen sin mí! Compraré algo de comer en Gorman e iré para allá. Debería llegar en un par de horas después. Sí, te amo. ¿Es Watson? Sí. ¿Y dónde está? No escucho nada, ¿sí? Hay muy mala señal. ¡Beki! ¡Beki, toma mi mano, toma mi mano! ¡Te tengo, ya te tengo! ¡Me mordió! ¡Me mordió! Tranquila, tranquila. ¿Estarás bien? ¿Sí? ¿Estarás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tucker, trae la camiseta. Sí. Ven, aquí está. Tenemos que volver a la casa. ¿Puedes caminar? ¡Eso creo! ¡Ayuda! 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 ¿Puedes traer a mamá? Tranquila. Hay que limpiar la herida antes de que se infecte. ¡Antes de que se infecte! ¡Con cuidado! ¡Mamá, ayuda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Ven aquí! ¡Por Dios! ¡No fue fuerte! ¡Me está muy destrozado! ¿Es en serio? ¡Sí, idiota! ¡Por eso te gritaba! ¡Déjenme eso! ¡Vas allá, chicos! ¿Qué pasó? ¡Por aquí! ¡Por Dios! ¡Un tiburón la atacó! ¿Un tiburón? ¿Un tiburón? ¡Calma, calma! ¿Un tiburón? ¡Tranquila! ¡Saldrás de esta! ¡Solo respira! ¡Respira! ¡Oh, Dios! ¡Creo que entrará en shock! Charlotte, ve a la cocina y al baño. Trae toallas, tela, alcohol para heridas, medicina, lo que sea. ¡Sí! ¡Y tráelo aquí! ¡Toker! ¡Sube sus piernas! ¡Entrará en shock! ¡Debes mantenerla caliente! ¡Querida Becky! ¡Quédate con nosotros! ¡Sí! ¡No es buen momento para dormir! ¡Toker! ¡Entrará en shock! ¡Sube sus piernas! ¡Ahí está! ¡Respira, respira! ¡Resiste! ¡Eso es! ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Necesito tela! ¡Toker! ¡Sigue matando, sí! ¡Está perdiendo sangre! ¡Solo le queda una barra! ¡Ya sé! ¡No importa! ¡Sí! 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 ¡No me encontré nada más! ¡Muy bien! ¡No importa! ¡Hazla girones! ¡Muy bien! ¡No importa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Beki! ¡Beki! ¡Aber un poco! ¡Qué pasa! ¿Qué le pasa? ¡¿Qué le sucede? ¡Adrenalina, pérdida de sangre! ¿Y estará bien? ¡Tú, cálmate! ¡Le ayudaremos! ¡Apiétalo alrededor del torniquete! ¡Hay que llevarla a un hospital! ¡Sí! ¡El abuelo se encargará! ¡No! ¡El abuelo es un pediatra retirado! ¡Lo que ella necesita es un hospital! Ok, todos traigan sus cosas Nos vamos y la llevaremos al hospital, ¿sí? ¿Es papá? Conduce desde San Francisco, le faltan como dos horas Vamos, tranquila, tú mantén la caliente ¿Qué te pasó? Un ataque de tíbulo ¿En qué puedo ayudar? Está bien, nos vamos al hospital ahora Tienen que irse ahora, van a cerrar la autopista Yo puedo reparar todo aquí en la casa Bien, papá ya viene Intentaremos llamar del auto, ¿sí? Bien hecho, papá Apretemos más el torniquete No creo que volvamos, no tiene que repararlo si no quiere Yo estaré bien, usted cuide a su familia y póngase a salvo Gracias, lo haremos Hay que levantarla, las piernas arriba, las piernas arriba, arriba ¿La tienen? ¿Todo bien? ¡Demonios! Entren Sí, vámonos ¿Y si papá llega y no estamos aquí? Hay que llamarlo Usted estará bien, hay que ocuparnos de ello Bien Rayos Rayos Sí, 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 tengo algo para ti ¿Todos están bien? Estoy bien, sí No, no, no toquen los cables Es peligroso Charloxica, abre la puerta La puerta no abre Tucker, Becky, ¿está bien? Sigue consciente, abuelo Mamá, las puertas no abren Blazy, dale a Charlotte la llave Tal vez pueda encenderla Charlotte, pásate acá, a ver si puedes encenderla Cuidado 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 con los tapes Mamá, no enciende, hay que llevar a Becky al hospital No quiero que muera No va a morir, sigue intentándolo despacio Con el acelerador No funciona, se atoró Vamos, intenta otra vez Oigan, no se atoró, el auto está dañado, ¿está bien? Buscaremos otra solución ¿Escucharon? ¡Ahora vuelvo! ¡Rayos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Diablos! ¡No hay llave aquí! Oigan, todos tienen que cubrirse. ¡Todos, apártense! Mamá, ¿qué haces? Cúbranse. ¡Alejense de la ventana! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Sácate el auto! ¡Vamos! ¡Todos afuera! ¡Ahora! ¡Ayúdenme con Becky! ¡Toker, ahora tú! ¡Sal, Tucker! ¡Ayúdame, Tucker! Ya te tengo. ¡Tenemos que entrar otra vez! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Tienes que entrar a Becky? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No es hoy! ¡No es hoy! ¡No es hoy! ¡No! ¡Nos es hoy! ¡Schidhaftas en la- ¡Grita! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No es hoy! ¡No es hoy! Resistiendo. Parece que el sangrado paró. Sé que duele, Becky. Debería haber una ambulancia disponible pronto. ¿Papá estará bien? Con cuidado. Tucker. Sienta a tu abuelo en el sofá ahora. Camina. Cuidado. Con cuidado. ¡Te tengo! ¡Ten! ¡Ten, ten! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Estás bien, papá? Oye, Tucker. Quiero que le traigas al abuelo y a Becky agua ahora. ¿Sí? ¡Señor Owen! ¡Volvimos! Quiero que le digas al señor Owen que volvimos, ¿sí? Becky. Eres muy fuerte. Lo haces muy bien. ¿Estás bien, papá? ¿Señor Owen? ¡Hola! ¡Eso es! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Te ayudo, Shago! ¡Toma! ¡Muy bien, papá! ¡Lo haces bien! ¡Toker! 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 ¿Qué? ¡Dios! ¡Está inundado! ¡Toker! No le gustará a papá. ¿Tú crees? ¡Diablos! ¡Esto se va a hundir! ¿Señor Owen? ¿Crees que se hizo daño? No lo sé. Veamos. ¡No entres al agua! ¡Quédate ahí! Voy por la linterna. Para buscarlo. Puede estar herido. ¿Estás bien? Solo respira. ¡Ay, por Dios! ¡Toker! Sentí algo. Sí, hay mucha basura flotando aquí. ¡Espera! Encontré la linterna. ¡La tengo! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Rayos! ¡Toker, sube algo! ¡Rápido! ¡Son los chingos! ¡Ay, Dios! Debes tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Charlock! ¡Doker! ¡Los dos están bien! ¡Mamá! ¡Es... es... el tiburón! Creo que mató el señor Robert. ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! 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 Charlotte, ¿estás bien, nena? ¡Es el tiburón! ¡Es un tiburón! Ahí está. ¡He oye, es el tiburón! Vamos a cargos de aquí, chicos. ¡Papá! Escucha, quiero que vayas arriba, Y traigas el pescado. Que le podrían estar en la cocina. Y quiero que traigas tu caña de pescar Te entiendo, es una buena idea El camino está cerrado hasta nuevo aviso ¿Es en serio? La playa está inundada y la carretera Debo llegar con mi familia porque rentaron una casa en la playa Lo dudo, estuve en la playa, todos evacuaron Mi familia está allá oficial Tal vez estén en el centro de evacuación No mencionaron nada sobre evacuar cuando los llamé No sé qué decir Quiero ir para asegurarme de que se hayan ido Por favor, dé la vuelta, nadie puede pasar ¿Dónde está el centro? En la primaria Clarín, seis kilómetros al sur ¿Sabe dónde es? Lo encontraré Resistan Vamos a sacarlas De acuerdo Papá ¿Estás bien? Ya voy Casi llego ¿Papá? Charlotte Puedes usar la pala Sí, puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Mamá ¿Qué estás haciendo? Solo quiero salir de aquí El abuelo ya viene Ya viene, ¿sí? Listo Traje la caña Espero que esto funcione Tranquil ¿Qué se supone que hará con eso? Ahí está Está bien Ok Ok Denme un segundo Les abriremos camino, ¿sí? Quédense donde están, ¿ok? Lo tengo Yo estoy Lo tomaste Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Charlotte! ¡Muérdete! ¡Por Dios! ¡Ahora! ¡Charlotte! Espera, que pases Tienes que correr Hazlo, Charlotte Tú puedes ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Dame la mano! ¡Esa es! ¡Dame la mano! ¡Mete! ¡Vete! ¡Ahora tú, Toker! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Estás listo para salir! ¡Vamos, bebé! ¡Acercate! ¡Vamos, Scorpio! ¡Tú puedes! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡El nadador más rápido de la escuela! ¿Recuerdas el encuentro con el instituto? Ganaron la estatal tres años seguidos ¡Tú, Toker! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Orden! ¡Despateaste el trasero por siete puntos! ¿Cierto? ¡Así es! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No! Lo soltó, lo soltó ¿Estás bien? Listo Bien ¿Confías en mí? ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Déprisa, doctor! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Estás bien? Creí que los perdería a ambos ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Oh, por Dios! Sí, estoy bien, abuelo ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Seguro me dejas revisarte? Tú mantuviste ocupado al tiburón allá abajo. Ese era el señor Rowan. ¡No pienses en eso! Oye, ¿estás frío? Olvídalo. ¿Estás frío? Tráele a tu hermano una manta o toalla. Sí. Charlotte, ¿puedes traerme mi oxígeno? ¡No pienses en eso! Las líneas telefónicas siguen ocupadas. Hay que llevar a Becky al hospital y a los chicos fuera de la casa antes de que el agua suba y el tiburón ataque otra vez. Ustedes váyanse. Yo me quedo aquí. No, la marea sube. No te dejaremos aquí. No. No pueden y lo haré. No te dejaremos. Resolveremos esto, ¿sí? ¡Es el tiburón! La escalera debió inundarse. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tomen eso! Por favor, tráiganlo aquí. ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Sí, así, está bien! Ahora... ¡Tráiganme el otro! ¡Sí! ¡Tráiganme el otro! Ese, póngalo arriba. Tómalo desde abajo, Charlotte. Espera. Con cuidado. Con cuidado. Eso es. Bien. Soga, soga, en ese aquí estamos, soga. Aquí está. Sí. Gracias, mi niño tan fuerte. Lo tengo. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿De qué? Ya se fue. Por favor, ahora. Sí, se fue. ¿Estás bien? Mejor, sí. Pero aún tengo náuseas. De acuerdo. Cúbrete, querida. Cúbrete. Tranquila. Estás mojada. Buscaremos cómo salir de aquí, ¿sí? Tu familia ha sido muy buena conmigo. El teléfono funciona. Quiero llamar a papá para decirle dónde estoy. ¿Está apretado? Claro. No, aún no. ¿Puedes seguir intentando? Sí, lo haré. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hudson, ¿qué estás haciendo aquí? Te pregunto lo mismo. ¿Qué le pasó a tu cabeza? Me buscaba a Becky. Parece que algo que volaba, me golpeo. Es el viento. Si buscas a Becky, yo busco a mi familia. Hay que buscar juntos, ¿sí? Ya estuve ahí. Un poste de teléfono cayó sobre su camioneta, pero no había a nadie. ¡Vamos! ¿Y tu auto? ¡Arriba! ¿Y el tuyo? Se atascó en el lodo al rodear la barricada de la policía. Genial. Oye, ¿crees que Becky esté con Tucker? Sí, eso creo. Creo que no estoy listo para esto. Tampoco yo, amigo. ¿Estás bien? Sí. Aún no tengo señal. Oigan, ¿dónde está la radio que teníamos en la playa? La trajimos el verano pasado. Creo que está en el otro cuarto. Está, está, está en los cajones, en los cajones. En los cajones. A la derecha, justo ahí. Búscala, no te distraigas. Eso hago. Rápido, parece que la puerta se rompe. ¡Lo tengo! ¿Qué esperan? Tráiganla aquí. Por favor, por favor, Dios. Por favor, por favor. Funciona. Funciona. ¿Por qué no funciona? ¡Mamá! Está entrando más agua. Déjame verla, ¿sí? Chicos, si pudiéramos subir la colina, saldremos de la zona de inundación. Yo iré, buscaré ayuda y volveré. No, mejor yo voy. Veré si hay alguien al lado y les pediré su auto. Yo iré. No, no, no. Quédense. Por favor, quédense. Cuida al abuelo y a Betty. Regreso. No, está bien. Enseguro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Este mensaje es del Centro de Emergencia de California. Todas las áreas en la cuenca de la playa Clarín deben evacuarse por la inundación. Este mensaje es del Centro de Emergencia de California. Mamá. ¿Ahí? ¿Qué encontraste, madre? Inseguro. No, y esta tormenta. ¡Ay, de papá! Será muy difícil que llegue aquí. Tal vez cerraron toda esta área. ¿Y moriremos sentados aquí? ¡No! Debo hablar con su madre. Escucha. No voy. No voy a subir las malditas escaleras al auto, ¿lo sabes? ¿Qué? Cuando se pongan a salvo, solo envíe a alguien a buscarme. No voy a dejarte. ¡No! Tú tienes que proteger a mis nietos. Y la única forma que lo harás es saliendo de aquí. ¿Qué? Charlotte será una increíble doctora. Tiene un gran corazón. Y toque, él va a incendiar. Al mundo será suyo. Vamos. 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 Salgan de aquí. Yo te amo. También te amo. Vayan. Váyanse. Chicos, vamos, traigan sus cosas. Tomen a Becky. ¿Nos vamos? Sí. ¿El abuelo viene con nosotros? No, cariño, no. Te quiero, abuelo. También te quiero. Abuelo. Estoy muy orgulloso de ambos. Escuchen a mamá, yo los veré pronto. Ahora váyanse. Chicos, vamos, traigan a Becky. Váyanse ya, ahora. Está bien. Becky. ¡Ah! 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 La puerta. Ya voy, ya voy. Charmata, ayúdate. ¡Súbame algo! Papá. No te muevas, toque. Papá, ¿qué haces? ¡No! Mamá, ¿estás bien? Está bien. ¿Están bien? ¿Están bien? No te muevas, toque. Oigan, tenemos que ir arriba. ¿Cómo? Tómenlo que puedan. Entendido. Papá, ¿vienes conmigo? ¡Papá! Sí. ¿Estás bien? ¿Cómo está Becky? Becky, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Distraeré al tiburón y ustedes correrán a la escalera. No, Charlotte. ¿Qué haces? Quédate en la escalera. Charlotte. Charlotte. quédate en la escalera. Charlotte. Charlotte, dame la sombrilla. Detrás de ti. mamá, ya, ya, ya. ¿Está por acá? Tucker, dale. Mamá, vía la escalera. Sí. Sí. Abuelo, ¿estás bien? Sí. Bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Creo que fue al otro cuarto. Lleva a Becky arriba. No, abuelo, te destrozará. Sube a la mesa, por favor. Ya, ve aquí a la escalera y yo distraigo a este maldito. vamos, te voy a ayudar. te voy a ayudar. ¡Ve aquí! Listo, papá, ven a la escalera. ¡Papá! Déjalo ya, sube la escalera. Abuelo, súbete ya. Abuelo, suéltalo. ¡No! 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 Suban ya, chicos ¡Voy a matar a un tiburón! ¡Mueren! ¡Ya basta, mamá! ¡Mamá, por favor, sube ya! ¿Por qué hay un tiburón en la casa? Oye, con cuidado. Por Dios, no pueden estar ahí. No lo sé, vamos. ¡Vamos! ¡Baja con cuidado! ¿Cómo sigues, Becky? Mejor. Lamento mucho todo, señora Samson. No es tu culpa. Lo entiendes, ¿no? Olvídalo. No funciona. Solo intenta otra vez. Intenta otra vez. Oye, ¿qué hay del smartwatch? ¿Lo trajiste? Sí, me había olvidado de él. ¡Sí! Lo tengo, lo tengo. 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¡Qué bien! ¡Hola! ¿Puedo oírme? Necesitamos ayuda. Nuestra casa se inundó y todo... Claro, señora. Podemos enviar a alguien hacia allá. ¿Cuál es la relación que yo? Dile, mamá. Soy Lacey Samson. ¿Y yo? Los perdí. Intento otra vez, otra vez. La llamada duró lo suficiente. Tiene nuestra ubicación, ¿no? Por supuesto. No sé cómo funciona. En especial con esto del clima. ¡Machos! Mamá, hay que subir al techo. Si viene un vehículo de rescate, será un bote, ¿no? ¡O un helicóptero! ¡Hay que llamar su atención! ¿Estás loco? Estamos más seguros aquí. Miren, miren. ¡Miren! ¡Súbrelo, mamá! ¡Ahora! ¡Oh, Dios! ¡Los veo! ¡Ahí están! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Cállate! ¡Llegaremos con ustedes! ¡Esperen! ¡El tiburón! ¡Quédense en la cama! ¡Es arriba! ¡Tenemos que abrir la ventana! ¡Vamos! ¡Hay que fijarla hacia la ventana! ¡Cállate, no! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Cierren la ventana. ¡Charlotte! ¡Doker! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Aquí! ¡Mi amor! ¡Lacy! ¡Doker! ¡Charlotte! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esa es papá! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Becky está ahí! ¡Becky! ¡Becky está herida! ¡Papá! ¡Me mordió un tiburón! ¡Aquí está! ¡Un tiburón la mordió! ¡Aquí está! ¡Oigan! ¡Ese es el tiburón! ¡Foxon! ¡El tiburón! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo. Escúchame. Mete las piernas bajo la tabla, ¿sí? ¡Si esperamos un minuto tal vez se vaya! ¿Se vaya? ¿Se vaya a dónde? ¿A dónde crees que se dirija? ¡Qué maldición! ¡Papá! ¡Nos alejamos de la casa! ¡Hay que remar! ¡No te muevas! ¡Debo llegar con Becky! ¡Que no te muevas! ¡Hoxon! ¡O nos mata la corriente o el tiburón lo hará! ¡Pero no llegué tan lejos para dejar a mi hija! ¡Vayan, chicos! ¡Hay una soga aquí! ¡Hay que traer a Hoxon adentro! ¡O podrían amarrar las sábanas! ¡No pueden usar brazos o piernas o atraerían al tiburón! ¿Están escuchando eso? ¡Miren su bote! ¡Es un bote de rescate! No creo que puedan vernos. Necesitamos una linterna o algo para atraer su atención. ¡Busquen algo! ¡Yo atraería las sábanas! ¿Qué hay del armario? ¡Tiene una escalera que sube al ático! ¿Creen que hay algo ahí? ¡Hay que ver! ¡Sí! ¡Cuidado! ¿Qué rayos estamos esperando? ¡Trabajan en algo para jalarnos! ¡Sólo sujétate! ¡Puesen! ¡Nada aún! ¡Oigan! ¡Tengo una linterna! ¡Bien, baja! Hay que sacar a papá y atrás de ahí. Tómenla. Sí. Sí. Vamos a jalarnos. Tómenle esa gana. Espera, no te muevas. Quédate quieto. Dime, ¿ves al tiburón? No. ¡Lánzala! Vamos a jalarlos. ¡Tómenla! ¡Vamos, papá! ¡Papá! ¡Fujérense, chicos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me voy! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡Sujeta esto! ¡Por favor, sujétalo! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cierren la ventana! ¡Cariño! ¡Por Dios! Lo siento mucho. Lo siento mucho, en serio. Escucha. Es mi culpa. De que él venía a salvarte. Recuerda eso. No es tu culpa. No es tu culpa. No lo es. Él venía a salvarte, ¿sí? Él quería mantenerte a salvo y eso haremos. Te lo prometo. ¿Oíste? El agua sube otra vez. Debemos subir al techo. Por la ventana. ¿Hacia dónde está el tiburón? Al botón de rescate para atraer su atención. No podemos quedarnos. El agua sube. No podemos usar la tabla de surf por el tiburón. Hay que irnos, ¿sí? Becky, ¿crees poder hacerlo? Cariño, debemos salir de aquí. Bien, vámonos. Ahora. Vamos. Esperen. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Ese es el ático? Sí. Bien. Lleva a los chicos al techo. Yo llevaré a Becky al ático. Es una locura. El agua sube. No, no, no. Escúchenme. Si ella sangra en el agua, atraerá al tiburón hacia nosotros. Debo subirla al ático y luego atravesar el techo. Lo atravesaré, se los prometo, ¿ok? Yo la llevaré al ático. Puedo hacerlo. Hijo, te necesito en el techo. Déjame llevarla al ático, ¿sí? Te necesito en el techo para ayudarme a romperlo desde el otro lado. No, no puedo. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Está bien. ¿Estás seguro de esto? Estoy muy seguro, ¿sí? Puedo hacerlo. Sí. ¿Escuchaste? Sí. Bien, vamos. ¿Qué estás haciendo? Te ayudaré a subirla. Luego me den. Chicos, usen la linterna. Vean si el bote de rescate sigue afuera, ¿sí? Rápido, ¿estás bien? ¿Estás bien? Cuando mamá llegue a la ventana, ayúdenla a subir, ¿sí? Entendido. Sí. ¿Lo prometen? Mucho cuidado. Y cuídense del maldito tiburón. Sí. Rápido, levántala. No, espera, espera, espera. La tengo. Ya la tengo. Ya la tengo. Calma. Calma. Con calma. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? La mano. Vamos. Sube a Becky. Sube. Sube a Becky. Eso es. Te tengo. Te tengo. Lissi ya está arriba. Bien. Sube tú al techo, ¿sí? Sí. Iré al techo. ¿Qué? Lissi, dije al techo. ¿Qué pasó? El tiburón. Está abajo. De acuerdo. Está ahí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Oyes eso? ¡Por aquí! ¡Veo una linterna por allá! ¡Estamos por aquí! ¡Ayuda! ¡No hay nadie! ¿Ves eso? Creí escuchar a alguien gritar. Todo quedó inundado. ¡No los veo! ¿Crees que cae de alguien? ¡Ese estuvo muy cerca! ¿Quieres volver? No, esperemos un poco más. ¡Es todo! La llamada decía que estaban por la playa. ¡Pero ya no hay playa! ¡Cinco minutos más! ¡Sigue buscando! ¡Si no los encontramos, volvemos! ¡Entendido! ¡Rápido! ¡Usa tu linterna y busca al tiburón! ¡Verrancha, sigue allá! ¡Pero parece que se van! ¡Oigan por aquí! ¡Oigan, por aquí! ¡Estamos en el techo! ¡Tenemos que volver! ¡Espera! ¡Lo haremos una vez más! ¿Qué es eso? ¡Creo que nos encontramos! ¡Hay que ir por ellos! ¡Por aquí, Oigan! ¡Estamos en el techo! ¡Aquí! ¡Nos vieron! ¡Ya vienes! ¡Rápido, papá! ¡No puedes oírnos! ¡Tiene que subir! ¡Tenemos que subir al techo! ¡Ok! ¡Por aquí! ¡Ya no veo su linterna! ¡No lo veo! ¡Capitán! 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 ¿Qué es eso? ¡La vengana es señal de auxilio! ¿Por qué? ¿Es para nosotros? ¡Ya no puedo ver su luz! ¡Tal vez se voltearon! ¡Tal vez la apagaron! ¡No! ¡Significa que murieron! ¡O hay problemas! ¡Y el tiburón los tiene! ¡No lo sé! ¡Tú no lo sabes! ¡Pues no vienen! ¿Qué? ¡El techo se mueve! ¡No! ¡Están golpeando! ¡Son mamá y papá! ¡Pues no vienen! ¡Debo buscar lo que no sea! ¡Empieza a pisar fuerte! ¿Puedes ver algo? ¿Crees que Tucker estará bien? ¡Pocker está consiguiendo ayuda! ¡Pues no es bien! ¡Consígueme ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¿Encontraste algo? ¡Pepa! ¿Se lo encontré? ¡Sí! ¡Esto sirve, Karina! ¡Lo entiendo! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¿De acuerdo? ¡Aquí voy! ¡Vamos, maldito techo! ¡Rópete! ¡Hay que ayudar a mamá y a papá! ¡Sigue golpeando! ¡Esto hago! ¿De qué es este techo? ¡Debe ser así de duro! ¡Esa es la playa! ¡Todo en la casa! ¡Se cae a pedazos! ¡Pero claro que el techo debía estar intacto! ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Eso creo! ¿Estás cerca del techo? Sí, solo hace círculos ¡Pues no por mucho! ¡Mamá! ¡Papá! No, no quiero eso ¡Damiño, Stoker! ¡El tiburón está aquí! ¡Sigue golpeando al piso! ¡Chicas, escuchen! ¡Escuchen! Si no puedo abrir el techo, tendremos que nadar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos quedamos aquí, nos ahogaremos ¡No! ¡El tiburón! No podemos preocuparnos por el tiburón ahora, ¿sí? Si no puedo romper el techo, tendremos que nadar ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Sigue haciendo! ¡Lo hizo! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Sigue, papá! ¡No pares! ¡Continúa! ¡Puedo verte! ¡Sigue! ¡Casi no atraviesas! ¡Túquen! ¡Muchanlos! ¡Ya está! ¡Te escucho, hijo! ¡Listo! ¡Vengan todos! ¡Hora de salir! ¡Detengo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ayúden a Becky! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Mamá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, querida! ¡Ahora tú! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Allá va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Ahora yo! ¿Te ayudo? ¡Sí! ¿Y el equipo de rescate? ¡Lo sabemos! Estaban ahí, pero ya no. ¡Lanzaron una bengala! ¿Como señal de auxilio? ¿Vienen por nosotros? ¡Charlotte! ¡No vayas para allá! ¡Puedes electrocutarte! ¡Esperen! ¡Hudson! ¡Tienes que cortar la electricidad! ¡Hamilton me mostró la caja de fusibles! ¡Está aquí arriba! ¡Papá, ¿dónde va? ¡La apago! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡El techo se desploma! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que cruzar al siguiente techo! ¡Esto va con la... ¡Aunque lo intentemos, no llegaremos! ¡No creo que haya opción! ¡Este techo no durará mucho! ¡Tendremos el mismo problema! ¡Debemos ir al auto! ¡Oigan, oigan! ¡Una lancha! ¡Una lancha! ¡Lo veo! ¡Es ahí! ¡Ahí! ¡Debe haber salvación a radio! ¡No! ¡Bengalas! ¡Y algo para matar al tiburón! ¡Todos hacia la lancha! ¡Bien, escuchen! ¡Ustedes quédense! ¡Yo iré a la lancha! ¿Qué? ¡No, no lo harás! ¡Oye, yo! ¡No, no irás! ¡Déjalo ir! ¡Ya le gané al tiburón y lo haré otra vez! ¡Déjalo ir! ¡El puede hacerlo! ¡Déjame ir! ¡Sí, lo logrará! ¡Lo logrará! ¡Ok! ¡Te amo, hijo! ¡Puedes hacerlo! ¡Todos nosotros haremos mucho ruido! ¡Cuídense del tiburón! No veo nada ¡Lo veo! ¡Por allá! ¡Toker, el tiburón! ¡Toker! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Todas, muévanse! ¡Hay que hacer ruido para atraer al tiburón! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven con nosotros! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Miren! ¡Llegó a la lancha! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡No! ¡El tiburón viene para acá! ¡Sí, eso hace! Este canal es solo para servicios de emergencia. ¡No me interesa! Estoy en el océano frente a la casa de mi familia. Señor, identifícate, por favor. ¡Ahora todos demos la vuelta! ¡Demos la vuelta! Me llamo Tucker Samson. Tengo 16 años. Y estoy en una de sus lanchas de rescate. ¿Y la tripulación? ¡No sé dónde está! ¡Nos dimos venir y dimos la bengala! ¡Diablo! ¡Aquí viene! ¡Quiero que todas suban a la lancha! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Espéren! ¡No se muevan! ¡No puedo! ¡Puedes hacerlo! ¡De ruta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, chicas, a la lancha! ¡Deprisa! ¡Corran, corran! ¡Con cuidado! ¡Ven, cariño! ¡Toque! ¡Papá! ¡Rápido, sube! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, suba! ¡Ven por mí! ¡Ven aquí! Eres un maldito. ¡Ven aquí! ¡Por favor, cuidado! ¡No, maestro! ¡No! ¡Estás acabado! ¡Friete, tu superna! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Bien, bien hecho! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Eso es! ¡Te ayudo, hermano! ¡Te ayudo! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡No, señor! ¡Acto! ¡No, Señor! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.